Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Radiomaster TX16S. Bien, en este video os enseño como crear un modelo en esta emisora y añadirle los canales auxiliares que podemos necesitar. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es acceder al menú de selección de modelo. Para ello, tenemos que pulsar una pulsación larga en la ruleta aquí en la parte de abajo. Pulsamos y de esta ventana que se nos abre, escogemos la primera opción, Model Select, seleccionar modelo. Hacemos clic y este es el menú de selección de modelo. Veis que por defecto ya nos viene creado un modelo, este que tiene el nombre Aero, que nos lo trae de fábrica. Y ahora si queremos crear otro modelo, hacemos otra vez pulsación larga en la ruleta y escogemos la primera opción, Create Model, crear modelo. Vale, hacemos clic y este es un asistente que nos guiará paso a paso hasta que terminemos de crear nuestro modelo. Veis que tenemos únicamente estas dos opciones de planeador, el glider y plane, avión normal. No tenemos ni helicóptero ni multirotor. Bueno, esto creo o espero que en futuras actualizaciones de firmware lo corrijan y lo pongan. Pero bueno, si no tampoco pasa nada, no es ninguna tragedia, creando simplemente un modelo básico no sirve tanto para volar aviones como para usar un multirotor, por ejemplo. Bien, para este ejemplo vamos a escoger la primera opción, la de Glider. Hacemos clic y en esta primera pantalla lo primero que nos pregunta es si nuestro modelo lleva un motor y si controlamos el motor con el canal número 3. ¿Cómo es correcto? Pues le damos siguiente y aquí nos pregunta si usamos dos canales de la emisora para controlar los alerones. Bien, yo normalmente uso solo uno, solo un canal para controlar los alerones. Si se trata de un avión, pues uso un cable Y para unir los dos ceros de los alerones. La ventaja, si lo dejamos así como viene por defecto, si volamos un avión, que si usamos dos canales para controlar los alerones, podemos usar también los alerones como flaps, la función de flaperón. Pero bueno, yo sinceramente no suelo usar esta función, así que lo que voy a hacer, clic y pongo que uso solo un canal para controlar los alerones. Vale, comprobamos que tenemos aquí seleccionado el canal número 1 para controlar los alerones, que es la letra A. Tenemos A, A, con lo cual está todo correcto. Pasamos a la siguiente pantalla. Aquí nos pregunta si nuestro modelo lleva flaps. No lleva flaps, así que le damos a siguiente. Y en esta pantalla nos pregunta si usamos un canal para el elevador y un canal para el router, que es lo más normal. Si es correcto, pues simplemente le damos a siguiente. Y si no, si tenemos un avión un poco más especial, que lleva, por ejemplo, vamos a ver. Si tenemos un avión que lleva solo elevador, no lleva rudder, pues ponemos esta opción. Si es un avión normal, pues será esta. Un canal para el elevador y otro para el rudder. Si tenemos un avión que lleva dos elevadores, pues escogemos esta opción, que lleva dos canales, uno para cada elevador y un canal para el rudder. Y si tenemos un avión con cola A en un vuelo, pues seleccionamos esta opción. Pero bueno, yo ya os comento, lo dejo así en esta opción que viene por defecto, que es usar un canal para el elevador y uno para el rudder. Comprobamos que el elevador lo controlamos con el canal número dos, que es A, ¿vale? A, elevador. Y el canal número cuatro, que controlamos el rudder, que es B, que es este de aquí. Está todo correcto, con lo cual le damos siguiente. Y esto nos lleva a la pantalla final. Aquí nos muestra una lista con las opciones que hemos escogido. Lo comprobamos otra vez que está todo correcto. El motor con el canal número tres, los alerones con el canal número uno, el elevador con el canal número dos y el rudder con el canal número cuatro. Como está todo correcto, hacemos clic en la ruleta. Ahora, aquí seleccionamos que sí que está todo correcto, hacemos clic y ya nos crea nuestro modelo. Para salir de aquí, le damos a la tecla retorno. Veis que esto nos devuelve de vuelta a la pantalla de selección de modelo. Y nosotros cuando creamos un nuevo modelo, cuando terminemos, la emisora ya selecciona este modelo. No tenemos que seleccionarlo nosotros. Bien, vamos a darle a retorno para salir de aquí. Y estamos en la pantalla principal y aquí veis el nombre de nuestro modelo. Model 02. Bien, ahora para configurar este modelo, tenemos que entrar en el menú del modelo. En el menú de la configuración del modelo. Haciendo una pulsación larga en esta tecla, la tecla del modelo. Pulsamos y estamos dentro. Aquí en la primera pantalla, veis, lo primero podemos darle un nombre. Pues vamos a decir, vamos a decirle que es un glider. Ponemos glider. Vale, en la segunda línea donde ponemos del image, podemos seleccionar una foto que nos salga aquí en la pantalla, en la pantalla principal. Ya sea una foto de nuestro modelo o simplemente escoger una de lo que nos trae la emisora. Hacemos clic aquí. Yo como he visto antes, por aquí una foto de un planeador la voy a buscar y la voy a poner. Que es esta de aquí, vale. Clic y ya la tenemos puesta. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos activar un temporizador para que nos avise cuando se termina el tiempo de vuelo o cuando se acerca del final. Voy a usar el temporizador número uno porque podemos poner tres, hasta tres temporizadores. Vale, yo voy a activar el temporizador número uno. Con lo cual me pongo aquí, hago clic. Hago otra vez clic en donde pone off que está desactivado. Movemos a la derecha, lo activamos. Tenemos varias opciones. Esta, para activarlo y usarlo con un switch de la emisora. Cuando activemos un switch, empieza a contar. O lo que yo prefiero es esta opción, THS. La selecciono y listo. ¿Qué hace esta opción? Bien. Esta opción activa el temporizador cuando nosotros movemos la palanca del acelerador, vale. Ahora lo veremos. También podemos configurar un tiempo aquí. Por ejemplo, vamos a poner, digamos, diez minutos. Y lo que va a hacer el temporizador cuando empieza a contar, va a contar desde los diez minutos hacia abajo. Y cuando se acerque a cero, nos avisa. Bien, aquí tenemos que tener cuidado con ese tiempo porque tenéis que saber cuánto tiempo puede volar el modelo, vale. Porque si ponemos diez minutos, pero mi avión con la batería que lleva puede volar solo cinco, pues nada. Me estrello antes de que me avise que se termina el tiempo. Pero bueno, para un ejemplo, pongo diez. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Aquí donde pone cuenta atrás, countdown, veis que pone que está en silencio. Por ejemplo, si lo dejo así, yo creo que lo que va a hacer, simplemente va a vibrar cuando me avisa. Pero también puedo poner que haga beeps o que me avisa con avisos de voz. Vale, pongo beeps y listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos los avisos de los switches cuando encendemos la emisora, que nos avise si algún switch no está en la posición que viene por defecto. ¿Qué más? Tenemos los, mirad, los módulos de radiofrecuencia, tanto el interno como el externo, vienen desactivados por defecto cuando creamos un nuevo modelo, vale. Y dependiendo de si usamos un módulo externo o si usamos el interno, lo activamos y lo configuramos. Digamos que usamos el módulo multiprotocolo, pues nada, simplemente hacemos clic, lo activamos, seleccionamos el tipo de receptor que tengamos, el protocolo, lo vendiamos y listo. Pero eso será tema de otro vídeo. Bien, ¿qué más? El controlador al canal número 2, motor al canal número 3 y router al canal número 4, vale. Con esto, un avión normal de radio control, uno sencillito, lo podríamos volar sin ningún problema, vale. Pero ahora si se trata de un avión, por ejemplo, FPV que lleva una controladora de vuelo o si se trata de un drone de un multirotor, pues en este caso necesitamos por lo menos otros dos canales más. Uno para armar el motor y otro para los modos de vuelo, vale. Así que vamos a ver cómo añadir otros canales a este modelo. Supongamos que vamos a usar el canal número 5 para armar el motor, vale. Así que nos ponemos en el canal número 5, hacemos clic y aquí en esta pantalla, veis, podemos ponerle un nombre a este mixer y luego en source nos ponemos aquí, hacemos clic y veis que empieza a parpadear. Aquí tenemos que seleccionar el switch con el que queremos controlar este canal. Vamos a decir que lo controlo con este switch de dos posiciones, vale. Una vez que este está parpadeando, al mover el switch de dos posiciones, automáticamente se selecciona este switch. Hacemos clic y listo. Ahora, nos ponemos en el canal número 6, hacemos clic y nos ponemos en source y vamos a decir que controlamos los modos de vuelo con este switch de aquí de tres posiciones. Una vez que estoy en source, hago clic y está parpadeando, muevo el switch y automáticamente me selecciona este switch en source. Hacemos clic y listo. Ahora veis que ya lo tenemos preparado, tanto para volar un avión normal, un avión FPV, si llevamos una controladora de vuelo o un multirotor, vale. Y a partir de aquí, pues ya los canales que necesitemos las podemos añadir. Ahora, si vamos a siguiente pantalla, tenemos la pantalla de Outputs, que aquí podemos modificar el valor máximo y mínimo de cada canal, crear curvas, las variables globales, switches lógicos, funciones especiales, telemetría y todo eso. Ahora, para comprobar que funcionan los canales y las entradas que hemos creado, podemos acceder al monitor de los canales. Simplemente, una vez que estamos en esta pantalla, pulsamos una vez esta tecla y se nos abre el monitor de canales. Vale, y aquí al mover las palancas, por ejemplo, alerones, veis que se mueven estas varitas, elevador se mueven estas, motor se mueve, el canal número 3, el router, el canal número 4 y luego, el canal número 5, que es este, lo controlo con el switch de dos posiciones y el canal número 6, que es este, con el switch de tres posiciones. Aquí os quería hacer un comentario porque yo, como es la primera emisora de este tipo que tengo, he visto que en cada canal tengo dos varitas y no sabía por qué es así. Así que me puse a investigar y lo que es, lo que significa estas dos varitas en cada canal es, la primera, la de abajo, la que está en color gris, es la entrada del canal y la de color marrón o naranja, lo que sea que es esto, es la salida del canal, ¿vale? Por eso tenemos dos varitas, una es la entrada y la otra la salida. Para salir de aquí le damos a retorno y estamos en la pantalla principal. Aquí veis la foto que hemos escogido para nuestro modelo y si, por ejemplo, si queremos acceder desde aquí al monitor de canales, pues podemos simplemente, pulsando aquí, una pulsación larga y otra corta, accedemos al monitor. Y también podemos acceder de esta forma, pulsación larga aquí y aquí seleccionamos monitor, ¿vale? Y estamos ya otra vez en la pantalla del monitor de canales. También podríamos añadir aquí, por ejemplo, cosas de telemetría, pero como no tenemos todavía configurado eso, podemos ponerle el temporizador, ¿no? Para que no solo nos avise acústicamente, sino para verlo también en pantalla. Para ello, hacemos una pulsación larga en telemetría y con la ruleta nos ponemos aquí en donde pone Setup Widgets. Hacemos clic. Ves que tenemos estas tres casillas. Aquí donde tenemos el avión y otras dos vacías aquí. Vamos a ponernos en la primera y poner ahí que salga el temporizador. Hacemos clic. Y aquí tenemos que seleccionar el timer 1, que es este. Hacemos clic. Y listo. Salimos. Y ahora tenemos seleccionado, ¿ves? Tenemos puesto en la pantalla el temporizador. Vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a resetearlo. Hacemos clic largo y le damos Reset, Reset Timer 1. Y veis que ahora está en 10, el tiempo que le hemos puesto. Ahora, en el momento que nosotros aceleramos, el contador va a empezar a contar desde 10 minutos hacia abajo. Y cuando se acerca a cero, nos avisa. Bien, mirad cómo funciona. Aceleramos y el contador empieza a contar. Una vez que cortamos gas, para de contar. Esto es útil sobre todo si lo usamos con planeadores, que usamos el motor muy poco rato, únicamente en los ascensos. Y luego, cuando estemos ya a la altura que queremos, cortamos el motor y bajamos planeando. De esta forma, el temporizador funciona únicamente en los ratos que usamos el motor. Y creo que nada más, chicos. Es todo lo que os quería comentar hoy. Enseñaros cómo podemos crear un modelo en esta emisora. Añadirle más canales auxiliares, todo lo que podemos necesitar. Y poco más. En futuros vídeos ya os pondré otros tipos de configuración, de telemetría y otras cosas que podemos hacer con esta emisora. Pero por hoy nada más. Me despido. Pues si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle un like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Activar las notificaciones. Y hasta la próxima. ¡Gracias!